Bueno, esto es una locura. 380 millones de dólares en posiciones apalancadas en Bitcoin y criptomonedas han sido liquidados en las últimas 24 horas. Casi 400 millones de dólares han desaparecido del mercado de criptomonedas, principalmente de Bitcoin y Ethereum. Ahora mismo vemos el panorama del mercado criptográfico. Tenemos esos dos sangrando Bitcoin que se está dirigiendo hacia la marca de los 55.000 dólares. Si continuamos con esta liquidación, el precio de Bitcoin podría visitar dicha marca y Ethereum que está por debajo de los 2.900 noticias para el mercado de criptomonedas. Y actualmente tenemos muy pocos tokens que se encuentran en verde. Polkadot, Ada Cardano, tenemos a Tron y Polygon Matic, los principales que se encuentran en este momento en color verde. El resto del mercado lo tenemos en rojo, aunque XRP, bueno, prácticamente está neutral realmente, ¿no? XRP que no pierde fuerza. Estamos cerca de los 50 centavos de dólar. Estamos a puntito de reconquistar los 50. Y creo que en este momento es importante porque no está siendo tan arrastrado por la acción negativa del precio de Bitcoin. Más cosas. Tenemos aquí a los ETFs de Bitcoin al contado en Hong Kong que han sido criticados, pero fijaros que se critica que no han conseguido una gran entrada de volumen. Sin embargo, lo que ha entrado solamente de China AMC, ¿vale? De esa gran institución, ha superado a todos los ETFs combinados en los últimos 6 días hábiles. Una barbaridad. Quiere decir que en una semana, lo que ha entrado en un día, mejor dicho, en China AMC, supera todos los ETFs de Bitcoin en los Estados Unidos de los últimos 6 días. BlackRock ya no realiza las compras como las hacía antes, ¿no? Parece ser que BlackRock ya ha paralizado la compra y lo que podríamos ir viendo son ventas de BlackRock. Han conseguido que el retail entre para que ellos consigan esa salida de Bitcoin que, como veníamos comentando últimamente, los medios han estado hablando sobre la sequía, los intercambios en cuanto a Bitcoin, pues realmente las instituciones ahora están liquidando Bitcoin. Grayscale lo ha estado liquidando desde el inicio, desde que se ha probado, y BlackRock que tampoco ya está realizando las compras como las realizaba al principio. Ahora ya poca compra y mucha venta en cuanto a los ETFs de Bitcoin al contado. Bueno, si quieres conseguir conmigo 10 euros gracias al sponsor del canal Bitbubble, Bitbubble es un exchange europeo con sede en Ámsterdam regulado y seguro, que te está regalando 10 euros por la cara, 10 euros gratis. Entonces, créeme que son 10 euros por la cara, no vas a tener que invertir ni un solo céntimo. Simplemente con el link que te va a estar dejando abajo en la descripción de este vídeo, cuando pinches, se te va a abrir esta página web, ¿vale? Esta ventana. Te registras con tus datos como en cualquier otra página web, como en cualquier otro exchange. Y el paso número 2 sería verificar tus datos, que es aportar tu DNI. Como se conoce en el mercado de criptomonedas, pasar KIC, ese segundo paso. Y el tercero es realizar un depósito, pero no hay que invertir ese dinero. Simplemente con depositar 10 euros, depositas 10, ellos te regalan 10, pero repito, esos 10 que vas a depositar, los podrás volver a retirar. Quiere decir que no es una inversión, es simplemente para que Bitbubble verifique tu cuenta bancaria que realmente corresponde a ti. Y además aprovecho para decirte que pruebes este intercambio porque es el volumen, pero es el volumen, es el exchange que más volumen en euros mueve en toda Europa en este momento. Y será por algo, porque son muy buenos y yo los recomiendo al 100%, que han sido ya regulados en varios países europeos, entre los cuales hay que destacar Francia, Austria y los Países Bajos. Ahora bien, si tienes Edera Hasgraf o tienes Esterar XLM, estás de enhorabuena. Fijaros, aquí tenemos la Comisión de Inversión, la Comisión de Inversión, Empresa y Desarrollo de las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas han hablado sobre Stellar y sobre, perdón, Edera Hasgraf el 30 de abril, que fue justamente ayer en Ginebra, en Suiza. Hubo un debate sobre el aprovechamiento de las tecnologías blockchain para el desarrollo sostenible. Y se mencionó a Edera Hasgraf y a Stellar XLM como pioneras en el desarrollo de habilidades en África, para que los reguladores en África estén más dispuestos a adoptar la tecnología blockchain. ¿De acuerdo? Es necesario que haya un conjunto sólido de habilidades entre la población. Tanto la asociación de Hasgraf como la asociación de Stellar han sido fundamentales en la creación de empleo y el desarrollo de habilidades en África. Sabemos que Ripple también trabaja con la ONU, ¿vale? Aquí lo tenemos. Tenemos esa reunión que tuvo lugar. De hecho, está hasta el día 3 de mayo con Naciones Unidas. Naciones Unidas que ya ha mencionado, como he dicho antes, a Ripple en varios documentos. Pero que en este caso ha mencionado a Edera Hasgraf y al token de... Bueno, y a Stellar con el token de XLM. HBAR y XLM son los mencionados por la ONU. Hace muy poco Edera salió en esa asociación con BlackRock y Archex. Archex, el cual ya trabaja con Ripple. BlackRock está tokenizando fondos de... Fondos de inversión dentro de la cadena de bloques de Edera Hasgraf. Gracias a... Gracias a BlackRock... Perdón, gracias a Archex. Están consiguiendo tokenizar fondos de BlackRock. Y luego a Stellar XLM, que también está trabajando con Franklin Templeton para la tokenización de activos. Son dos proyectos que están consiguiendo trabajar con los grandes. Tanto con Franklin Templeton como con BlackRock. Luego tendríamos a Ripple XRP de por medio, que también está consiguiendo grandes asociaciones. Fijaros en el siguiente listado de grandes instituciones que se encuentran actualmente trabajando con XRP. Aquí tenemos un sinfín de instituciones. Mientras que Bitcoin, ¿quién tiene detrás? El Salvador. ¿Vale? Fijaros la cantidad de bancos que ya se encuentran trabajando con Ripple, destacables ING, HSBC, el banco BBVA, Banco Santander. Bueno, el listado es muy grande, chicos. VS, SBI Holdings, Standard Chartered. Una locura de cantidad de instituciones que ya se encuentran trabajando con Ripple. Citibank, ¿vale? El Bank of America también está. Bueno, podéis echarle un vistazo si queréis pausar el vídeo. Barclays, si queréis pausar el vídeo e ir viendo las asociaciones que tenemos. Y aquí no están todas, ¿eh? Aquí no están todas. Recordad que XRP y Ripple trabajan con más de 500 instituciones, así que es imposible que estén todas en esta imagen. Pero como siempre se suele decir, una imagen vale más que mil palabras. Ripple, XRP, todas estas asociaciones. Bitcoin, pues, es moneda de curso ilegal dentro de El Salvador, pero tampoco tenemos caso de uso en el mundo real. ¿Vale? Solo sirve como reserva de valor y habría que ver hasta qué punto, ¿no? Aquí tenemos a los aliados de Trump que redactan planes para erosionar la independencia de la FED. Donald Trump, que seguramente con su ascenso a la presidencia de los Estados Unidos, hará cambios significativos tanto en la FED como en la SEC de los Estados Unidos. A día de hoy, yo diría que es el que va a salir como ganador en las elecciones de este año en los Estados Unidos. Sin embargo, yo por lo menos opto a que haya un nuevo presidente y que ese presidente sea Donald Trump, porque Joe Biden, el actual, pues, sinceramente deja mucho que desear en cuanto a criptomonedas y ya se ha visto que él no está del lado de las criptos. Sin embargo, Donald Trump, yo pienso que va a adoptar una medida mucho más amigable con las criptomonedas y seguramente habrá, pues, planes que favorezcan el desarrollo de la blockchain dentro de los Estados Unidos, lo cual beneficiaría también a Ripple y a XRP. Así que nada, chicos, espero hasta el vídeo os ha gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo.